Ok amigos, pues nunca agarren animales de vida silvestre, aquí vemos pues un mal manejo evidentemente, pero tal vez no tenía de otra, lo está ayudando a cruzar la carretera para que no lo atropellen tal vez. Bienvenidos a Caballeros Cinco Soles, mi nombre es Topaz, el día de hoy voy a realizar junto a un compañero muy conocido y muy nuevo, Marcos, el día de hoy vamos a presentar Promesas Digitales, tendremos como invitado a alguien que tiene mucho que platicarnos sobre la ciencia, sobre la biología, sobre los seres vivos, hoy está con nosotros Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bastante bien, muchas gracias, aquí acompañándolos un ratito. Es un gusto tenerte en la sección de Promesas Digitales, Marcos, compañero, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien Topaz, muchas gracias y listo para comenzar igual, gracias por aceptar la invitación Alex, espero que te la pases muy bien. Sí, claro que sí. Para comenzar, quiero recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros Cinco Soles, agradecemos mucho tu follow, va a aparecer en pantalla en Spotify y en YouTube, ayúdanos mucho a mantener este gran proyecto llamado Caballeros Cinco Soles. Y Alex, platícanos la gran primera pregunta, ¿qué te agradó de Caballeros Cinco Soles para aceptarnos esta entrevista? Sí, realmente vi que hacían un contenido como que fresco y variado, aparte que el ritmo que tomaban así como durante su entrevista hizo, se me hizo bastante padre, bastante ameno. Así que dije, bueno, porque también vi que metí un poquito la parte geek, la parte así como más cultural, que incluían algunas otras cosas, pues a mí, pues, ¿qué es lo cliché de un científico, no? Que sea geek, que le gusten a veces los cómics y ese tipo de cosas, entonces, pues, no sé, me llamó mucho la atención y se me hizo cool. Sí, no, y por supuesto, es un honor aquí para, un honor de Caballeros Cinco Soles tenerte por aquí y, pues, bueno, seguir adentrándonos en diversos temas, ¿no? Y ahora, pues, hablaremos de la ciencia, que por lo que vemos, eres un gran fervor, tienes un gran fervor por ella y tu contenido lo demuestra, entonces, muchas felicidades. Gracias. Claro que lo tenemos. Pero tíganos un poquito sobre la parte, ¿cómo iniciaste en esto? ¿Tú querías estudiar toda esta parte de la ciencia o fue cambiando con el tiempo? ¿Cómo llegaste a estudiar lo que estudiaste? Sí, mira, yo, pues, la verdad, en la prepa estaba bastante disperso, no sabía qué quería, realmente no tenía bien claro, ¿no? O sea, algo, pero siempre me gustó la ciencia, en general la física, me encantaba la física, me encantaba la astronomía, me encantaba la biología, me encantaba prácticamente todas las ciencias, la química, pero realmente no sabía si realmente quería ser un científico o, más bien, en ese tiempo como que hay mucho el estigma de que la gente piensa que la ciencia no es para todos, no hay mucha divulgación científica, no había lo que tenemos hoy, ¿no?, en las redes sociales, en las que nosotros siempre decimos que cualquiera puede ser un científico, tanto mujeres como cualquier persona, tiene las capacidades y debe, debe adentrarse a la ciencia, yo creo que todos debemos adentrarnos a la ciencia desde muy temprana edad, y, pues, en ese tiempo yo estaba un poco disperso, ¿no?, la verdad es que no sabía, también, este, me gusta mucho la música, soy un músico de habitación, y, este, entonces estaba así como que dije, no sé qué hacer, terminé escogiendo biología porque me pareció una carrera, la carrera del futuro, me pareció, me pareció una carrera que en muchos países está muy bien desarrollada, y que en México, si bien ya lleva, este, existiendo su buen tiempo, siento que aún está por hacer boom, porque es una carrera, como te digo, bastante extensa, bastante amplia, bastante completa, que nos permite desarrollarnos en muchísimos, en muchísimas áreas, en muchísimos ámbitos, entonces, este, dije, bueno, esto es la carrera del futuro, si algún día, si me gustan todas las ciencias, algún día puedo ser biofísico, algún día puedo ser bioquímico, algún día puedo ser biomédico, algún día puedo dedicarme a, o sea, cualquier otra área de la ciencia desde la biología, así que, pues, ese fue mi motivo, ¿no?, mi gusto temprano por las ciencias y la curiosidad. Sí, totalmente, y creo que con el contenido que haces se nota demasiado tu amor por esto, pero quisiera preguntarte, ¿cómo fue que te decidiste crear contenido de biología, viendo tantos canales, tantas cuentas, bueno, ya en la actualidad hablando de este tema, por lo que tú quisieras compartir tu voz respecto a esto, ¿qué fue lo que te animó? Sí, de hecho, sí, hoy en día hay muchas cuentas, desde Dulce, de Pregúntale al Biólogo, que es mi colega, estudiamos en la misma universidad, este, desde esta, la chica que estuvo la vez pasada con ustedes, esta Andy, este, bueno, hay infinidad, ¿no? Pero nosotros empezamos relativamente temprano, bueno, relativamente, cuando ya habían canales, desde Wikiseba, esta chava Pregúntale al Biólogo, este, habían ya varios, pero nosotros, yo y mi otro compañero, que igual un día, este, puede estar aquí con ustedes, entonces, en plena pandemia, pues nos conocimos, y dijimos, oye, tú, pues tú eres biotecnólogo, yo soy biólogo, ¿por qué no enseñarle a la gente lo que sabemos y lo que nos apasiona? No nos importaba ya que hubiera gente, que no nos viera nadie, no nos importaba realmente mucho como que eso, empezamos así como, vamos a hablar de lo que nos gusta y de lo que sabemos, ¿no? Si nos ve una persona, con una persona que nos vea, hay que darle a esa persona lo mejor, ¿por qué? Porque es una persona que está dedicándole tiempo a lo que, o sea, a lo que tú dices, a lo que tú haces, y pues, bueno, es el tiempo que tú también dedicaste ese video y que alguien se está tomando el tiempo de apreciarlo, ¿no? Así que, bueno, a nosotros nos llamó la atención mucho esta parte, y ver que la gente, pues, como te digo, en México, al menos, la divulgación de la ciencia es muy pobre, la poca que hay es en redes sociales y no es muy bien apreciada, hasta afortunadamente hoy, que cada vez está teniendo un poquito de más auge, y los divulgadores científicos también, desde ahorita, están creciendo bastante, afortunadamente, así que, pues, también, valga la redundancia, afortunadamente nos subimos temprano al tren, y ahorita, pues, empezamos a crecer en esta parte de la divulgación, y vamos a seguir. Ahora sí que lo que nos motivó fue un contexto pandémico, porque empezamos en la pandemia, no sabíamos, pues, realmente qué iba a pasar, aparte dos estudiantes de carreras que son un poco complejas en nuestro país, nos abrimos una oportunidad que hoy en día nos ha abierto muchas puertas y muchas oportunidades, tanto laborales como, pues, cuestiones de campañas y este tipo de cosas, así que, bueno, lo hicimos con una noble tarea. Totalmente de acuerdo. Hemos visto que en la pandemia han obtenido situaciones complicadas, pero también algunas muy importantes, como es la divulgación científica, que ha mejorado, que a la gente le está interesando más. Platícanos un poquito sobre tu contenido de YouTube. Sabemos que hablas mucho de animales, entonces, eso es muy importante. Sabemos que México tiene una biodiversidad impresionante, entonces, platícanos un poquito sobre ello. Sí, pues, inicialmente decidimos usar a los animales como excusa. Así como en la película de Rocky utilizan el boxeo como excusa para dar una metáfora o para hablar de otro tema, los animales también lo usamos como de excusa, ¿no? Para hablar de genética, para hablar de evolución, para hablar de temas que le llamen la atención a la gente sin necesidad de aventarse un video que diga genética. Si no, van a ver en el título, agarrando cocodrilo de tanto, reproducción de iguanas. Y ahí mismo les metemos la información, ¡pum! Ahora ya sabes lo que es la mitosis, ahora ya sabes lo que es la evolución, ahora ya sabes cómo se reproducen ciertas especies, ahora ya sabes un poco de legislación ambiental incluso, y metemos así el contenido como que un poquito específico. Hoy hemos tratado de hacerlo igual un poquito más especializado. Yo he tratado de subir videos un poquito con más de contexto científico, obviamente también dándoles, pues, no sé, este sentido del campo. Hemos estado grabando un poquito de cuando vamos a campo y eso. Y, aunque la aceptación no es la misma, pero el chiste es que nuestro público, llegar o a otro público, o que nuestro público se sienta más incluido a lo que hacemos. O sea, que digan, ¡ah, Alex! Que, bueno, es esta parte de la biología, está haciendo esta investigación, quiero ver cómo lo está haciendo. Que se sienta un poquito más incluido en esta parte. Pero sí, o sea, realmente los animales, las especies que utilizamos, esta parte de los huesos que hacemos, la osteotecnia y esta parte que luego hacemos nosotros, son excusas para hablarle a la gente sobre el tipo de dientes que tiene una serpiente, por ejemplo, la forma en la que comen, la forma en la que muerden, cómo no tienen glándulas de veneno, cosas de este tipo. Así que, pues, sí, realmente por eso es que decidimos enfocarnos a los animales, por esta parte de que manejamos el conocimiento y de que son la excusa para hablar de ciencia desde otra perspectiva. Sí, creo que es algo muy proactivo y que expliques de manera tan sencilla a personas que no somos biólogos, ¿no? Creo que justo fue lo que nos llamó a la intención de tus videos, los títulos tan ingeniosos. Y, pues, bueno, creo que sí atrae mucho, o sea, no solo vistas, pero también el contenido que creas, que igual nos ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, vemos entre el campo que te interesa está la virología y la inmunología molecular, ¿no?, como parte de tu perfil. ¿Cuál es el interés que tienes por esas ramas? Bueno, en especial ahora con la virología, ¿no? Creo que a raíz de la pandemia, bueno, igual Andy nos comentaba en la entrevista anterior que creo que ha sido un, ha tomado mucho auge, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves desde esta perspectiva? Y, bueno, ¿cómo los has aplicado a tus videos y a tu contenido actualmente? Sí, realmente, pues, como les digo, la biología es un campo tan extenso que llega un punto en la carrera en el que te tienes que especializar en algo. O sea, tienes que ser un herpetólogo, o tienes que enfocar en las plantas, o tienes que enfocar en los animales, así este tipo de cosas. Y en un contexto pandémico dije, virus, me encantan los virus, me parecen organismos, o sea, muy interesantes, muy raros, que sus orígenes incluso a nivel evolutivo, que, bueno, como tal no evolucionan, pero este salto que dieron para decir que no están vivos, porque, ojo, los virus no están vivos, amigos que nos ven, y que mucha gente no sabe, ¿no? Por ejemplo, que un virus no está vivo, me llama mucho la atención, cómo es tan difícil clasificarlos, la cantidad tan inmensa que hay de virus, que van a seguir surgiendo, así que, bueno, ahí lo dejo, y que no están siendo estudiados, ¿no? Y que a muy pocas personas les interesa esta parte de la biología, si bien ahora está teniendo auge por la pandemia, pero anteriormente realmente a nadie le interesaba como tal. Y la inmunología molecular, pues, tomé estas como que dos especialidades, estas dos optativas, porque son las que se complementan como tal. Para entender el mecanismo, cómo es que los virus se replican en tu cuerpo, qué tipo de células atacan, cómo a nivel fisiológico tu cuerpo reacciona, y a nivel inmunológico reacciona, pues, hay que entender la parte de la inmunología a nivel molecular, y hay que entender, pues, los diferentes tipos de virus, porque hay virus de ARN, de ADN, de ADN monocatenario, de ARN, hay infinidad de virus, así que me parece algo fascinante, que está muy poco estudiado, si bien sí hay estudios, hay virólogos, hay todo, pero sigue siendo, a mi parecer, un campo que les falta bastante, y más aquí en México. Así que por eso me llama la atención, y me va a seguir llamando la atención. Totalmente de acuerdo. Retomando un poquito algunos puntos que nos mencionas, sabemos que se ha escuchado mucho en redes sociales, más ahorita en pandemia, la parte de la automedicación, que eso ha hecho que los virus, que todo eso, se vuelvan mucho más fuertes, y sea más difícil vencerlos con los antibióticos que hay. Platícanos un poco tu perspectiva, dado lo que nos estás comentando. Sí, no, es terrible, ¿no? Es muy común que esto se dé en ciertos lugares, muy específicos, donde no hay una atención médica, ni una cultura de la atención médica. A la gente, pues desgraciadamente, tampoco en las escuelas hay como que está, impartir esta cultura, ¿no? De hablar de antibióticos, de hablar de por qué no te debes tomar un antibiótico, si un médico no te la recetó, de hablar de qué, siquiera qué es una bacteria. O sea, la gente, yo creo que no sabe la diferencia entre un virus y una bacteria, o un hongo, o un protozoario, que también son organismos que se pueden volver parásitos o patógenos, y entonces desde ahí empieza el problema. ¿Por qué? En comunidades, en lugares donde a lo mejor la atención médica es un poquito escasa, o es más de difícil acceso, se ha visto que a la gente, pues ya tienen sus medicamentos, ¿no? Que un dolor de estómago, ahí te va un antibiótico a los niños generalmente. En adultos también se ve, ¿no? Que cualquier dolorcito de estómago, que un poco de diarrea o este tipo de cosas, antibióticos, sin siquiera tomarse las dosis adecuadas, o sin que siquiera tenga una prescripción médica de ningún tipo. Esto lo que provoca es que tú, al no llevar un control de lo que te tomas, ni un tratamiento adecuado, pues de nada te sirve que te tomes los medicamentos, uno o dos días, te sientas mejor y listo. ¿Por qué? ¿Por qué esa bacteria? Pues una forma de comprobar la evolución es con las bacterias. Las bacterias se reproducen bastante rápido, bueno, su material genético, bastante rápido. Al agregar nuestro mediento, nos damos cuenta de cómo se adaptan bastante rápido, y generan pues nuevas cepas bacterianas. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Al tú agregar unas dosis mínimas, por así decirlo, y no acabar con un tratamiento como debería de ser, tú le estás aportando a esa bacteria lo necesario para generar esa mutación y que dé origen a una nueva cepa bacteriana más fuerte y ya resistente a ese medicamento. Por ende, pues vamos a tener una resistencia bacteriana a medicamentos y pues lo que va a pasar es que puedas caer en un shock séptico, o sea que pues se te infecte el cuerpo, que se te reviente, puede una peritonitis o alguna otra cuestión bastante fuerte, bastante peligrosa por esto. Y también, esto no solo pasa en sectores, como les digo, en sectores donde hay poco acceso a la atención médica, sino que también a la gente se le hace muy fácil en su casa, ya ven que se caducan los antibióticos, ven que se caducan los medicamentos y se van al drenaje, se van por el inodoro. Esto, pues lo mismo, ¿no? Ahí hay inmensidad de bacterias y por esas dosis que tú acabas de tirar en tu inodoro, generaste ahora felicidades porque ya generaste una nueva cepa bacteriana mucho más peligrosa y mucho más fuerte. Que si en algún momento tú llegaras a estar en contacto con ella, sería fatal, porque tratarla sería muy difícil y seguramente terminarías con muchas complicaciones. También, algunos otros productos que se pone la gente como algunas cremas antifúngicas que no deberían ponerse sin prescripción médica y aún así se las ponen, se causan quemaduras o algunas otras cuestiones y también los hongos también se llegan a adaptar. Así que sí es un problema bastante grave que debe tratarse desde la educación, desde que las personas entiendan esto que les estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Cómo una bacteria se adapta tan rápido a un medicamento. Desde hablar de eso, desde tempranas edades, explicar correctamente en los niveles básicos de educación qué es una bacteria, qué es un virus, qué es un hongo patógeno, qué es un protosuario, una meba, ¿no? Que son organismos que nos pueden hacer daño, que estamos en contacto con ellos siempre y sobre todo las bacterias que se estima que probablemente los medicamentos que tenemos ahorita ya no sean efectivos en un par de años. De hecho, en los laboratorios hacemos un estudio, usamos una caja Petri y ponemos algo que se llama antibiograma. En este antibiograma tiene medicamentos, por así decirlo, de diferentes tipos y sembramos a propósito bacterias. Desgraciadamente, cuando hemos hecho estas siembras, las bacterias crecen encima de los medicamentos. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que ya está presente la resistencia bacteriana, las superbacterias, como les decimos a nivel biológico. Así que es terrible, es un tema bastante extenso, bastante complejo, que yo creo que debe ser, que debe estar muy en la mira de las autoridades de salud y también de la educación pública. Porque desde ahí, yo creo que resolverían muchas cosas. Sí, totalmente, yo creo que tener una cultura de conciencia, igual desde, como tú dices, la educación básica y sobre todo, confieren los doctores, ¿no? No ser esos experimentos, estas, porque al final del día creo que resulta contraproducente, ¿no? Luego es con la pandemia, que sigue habiendo nuevas mutaciones y variantes y, bueno, como tú dices, no solo de virus, sino de bacterias y hongos, ¿no? Pero, pues sí, o sea, esperamos que mejoren un futuro de esa situación. Bueno, mi siguiente pregunta va un poco relacionada con un poco, bueno, aparte con lo de los animales y aparte de lo que hacen en Biopactlic. Bueno, como hemos podido haber visto, tu contenido, bueno, en animales se enfoca en la mayoría en reptiles, ¿no? Por ejemplo, uno de los videos que más nos llevaron la atención fue cómo puede reproducir iguanas o inclusive, bueno, ese de la boa constrictor que me llamó mucho la atención o, por ejemplo, ay, disculpa, ah, los cenarios de tarántulas. Entonces, ¿cómo es trabajar con estos animales, o sea, con esas diversas especies de insectos y de reptiles y cómo es que, bueno, tú y tu compañero en Biopactlic logran como realizar este conjunto de acciones, ¿no? Para ya presentarnos en el video porque se me hace muy interesante como hacer, sí, nos muestra. Sí, es muy chistoso, o sea, los dos manejamos animales, sabemos manejar serpientes, insectos, bueno, principalmente arácnidos, este, algunos otros, muchos otros, ¿no? Y, generalmente, por ejemplo, a nivel creativo, estos videos que tú mencionas particularmente, los de la boa, los de los terrarios de las tarántulas, el de, este, a los de las reproducciones de iguanas y estos, en este sentido, por ejemplo, los hizo llave, esos los grabó, y entre los dos decimos, oye, a ver, este título quedaría, quedaría bien, ¿no? ¿Por qué? Porque le vas a enseñar a la gente indirectamente, por ejemplo, qué es la partenogénesis, que es un proceso reproductivo asexual, el cual, pues, si tú pones partenogénesis como título en un video de YouTube, a nadie le, probablemente a nadie le va a importar, ¿no? Pero si pones reproducción de iguanas, la gente va a decir, uy, ¿qué es eso? A ver, entonces, este, pues sí, es un poquito así, ¿no? Trabajar con estos animales es muy bonito, aprendes muchos de ellos, más que, bueno, o sea, más que, con todo, podrás estudiar demasiado, pero ya tenerlos en vivo, ya poderlos manejar, ya poder ver cómo se comportan, es una cuestión bastante bonita, hemos tenido muchísimas experiencias con estos animales, desde escapes, que evidentemente han sido controlados, desde mordidas, desde, de todo tipo, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias bastante, bastante padres, y, pues sí, es un poquito complejo también trabajar con ellos por la parte de, pues no sé, a veces cuestiones de la limpieza, cuestiones de la alimentación, o algunas enfermedades, hay que estarlos monitoreando muy bien, porque muchos animales sufren de, son muy delicados, ¿no? Por eso se trata de, de recrear las condiciones, pues adecuadas, en cada uno de sus terrarios, para que estén, pues lo mejor posible, y no, no, no tiendan a tener ninguna de estas enfermedades, sin embargo, siempre hay que estar súper pendientes, porque son muy sensibles algunos, son propensos a algunas enfermedades metabólicas, óseas, metabólicas óseas, este, de parásitos, etcétera, entonces, sí es muy bonito, y todo, pero también implica su, pues su, su buen trabajito, a mí lo personal, no es este, así mi súper cosa favorita, me encantan los animales, de verdad que, he estado, toda mi vida, toda mi vida, tengo fotos de chiquito, con una cebra atrás, y no en un zoológico, en un lugar, este, pues personal, con un jack, con animales bastante raros, con una poca, y de así, hasta que, hasta esta edad, que me la he pasado rodeado de animales, de la biología prácticamente, mi abuela, era entrenadora de ti, de leones, entonces, es como que, es, es algo innato, o nato casi, que trabajar con los animales, esté como en, en mis venas, ¿no? Así que pues, pues sí, es muy bonito, es, es de las mejores cosas que puedes hacer, trabajar con los animales, te da un poquito de, ¿cómo decirlo? De humildad, natural, por así decirlo, porque a veces el humano, piensa, ¿no? Que es, que es lo mejor, se siente muy evolucionado, aunque no esté el término correcto, el hecho de que un organismo, sea muy antiguo, no significa que sea menos evolucionado, este, pero nosotros, tendemos a ser muy antropocéntricos, ¿no? Todo es el humano, todo es el humano, trabajar con estos animales, la verdad es que te da, todo es el sentimiento de ver que, de ver y pensar, realmente, ellos no han necesitado de tecnología, de hablar como nosotros, porque sí se comunican, pero no, de ser como nosotros, pues, de pensar como nosotros, de generar las herramientas que nosotros generamos, para seguir existiendo, a nosotros casi nos termina un virus, que ni siquiera es propio de los humanos, si no hubiera sido por nuestra tecnología, ya no existiríamos probablemente, en el día que, que venga un desastre natural fuerte, o algo así, los afectados vamos a ser nosotros, pero, mientras, los demás organismos, y seres vivos van a volver a surgir, seguro, así que ahí es donde te das cuenta realmente, y te da un poco de humildad natural, o de humildad universal, el saber que no somos especiales, en lo más mínimo, que somos parte de una red muy interesante, y muy propia, de miles de años, de procesos evolutivos, y que, pues sí, somos un resultado, raro e interesante, pero, no el único, que hay muchos organismos, que son igual de interesantes, igual de especiales, incluso más, y que sabemos muy poco de ellos, así que sí. Efectivamente, creo que, a veces pensamos que somos el centro del universo, ¿no? En algún momento, se creyó que la tierra era el centro, luego nosotros el centro, y sí, nos falta un poco más de humildad, como bien comentas en ese aspecto, porque, como también lo retomaste, en la pandemia se dio, tantas complicaciones, que sin la tecnología, sin los avances que tuvimos que realizar, no estaríamos aquí, esa es la realidad. Platícanos un poquito sobre, estas dos preguntas que me surgieron, que me gustaría que me respondieras, la primera es, ¿qué animal fue el que más se te ha complicado a ti tratar? ¿Para algún video o algo que tú querías transmitir? Y la segunda sería, ¿qué viene para tu contenido? Nos comentas mucho que los animales son, pues, el parteaguas para hablar de otros temas, pero, ¿qué te gustaría más realizar de contenido? Sí, tu primera pregunta, con respecto a tu primera pregunta, el organismo, o bueno, el animal que más ha difícil, que más ha sido difícil tratar, creo, 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 que fue un pitón, una serpiente, muy grande, medía creo que unos 5 metros, más o menos, como así de gruesa, estábamos entre 3 personas, manejándola, de hecho tengo una foto ahí en mi Instagram, con ella ese día donde estoy así, y ahí estábamos todos moviéndonos con ella, entre 2 no podíamos, o sea, realmente la fuerza de esos animales es impresionante, esos animales son extremadamente fuertes, como les digo, somos muy debiluchos, ¿no? en comparación a ese tipo de animales, y te imponen bastante, ¿no? Pero, obviamente, como sabemos manejarlos y tratarlos con el respeto que se merecen, este, es una cuestión así de que, ni estando así fuertísimo, puedes manejar el músculo que tienen esos animales, es impresionante la forma en la que se agarran de los muebles, y para zafarlos terminan moviendo el mueble completo, entonces sí, yo creo que esa serpiente, esa pitón, Malayopitón reticulatus, fue de las más complejas, o sea, de las más difíciles que hemos manejado, también por ahí un cocodrilo, que también está, también los cocodrilos son un poquito chistosos de atrapar, y difíciles porque se estresan, pero sí, la que más más, la serpiente. Y, ah, me habías hecho otra pregunta, este, me la podías repetir. Claro, ¿qué te gustaría más, este, implementar para tu contenido, en cuestión de que, no solo los animales, algo más que te pudiera apoyar para hablar de temas complejos, y que a la gente le gustara? Sí, de hecho, ahorita, lo que estoy tratando de hacer ahorita, estos videos de salir, de salir al campo, de hacer un blog, de que no sea solo yo, sentado aquí, platicando, ¿no? De hacer un blog, me gustaría hacer un blog, salir a lugares, enseñarle a la gente, plantas, ¿no? Plantas cotidianas, que te puedes encontrar aquí, afuera de tu casa, y decir, mira, esto es esto, así, 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 en la ciudad, ¿no? Salirme a la ciudad, grabar un poquito, mira, esto lo puedes encontrar aquí, hablar un poquito sobre incluso la contaminación, se puede hablar de mil cosas, haciendo un blog, que a la gente, pues, se le hace muy digerible, ver una ciudad nueva, ver un lugar nuevo, ver cosas nuevas, que no solo estés, pues, aquí sentado, hablando de, pues, de lo mismo, así, que eso es un poquito lo que, lo que me llama la atención hacer ahorita, hacer blogs, ahorita, afortunadamente, voy a estar saliendo bastante a campo, por el estudio que estoy haciendo, este, entonces, pues, voy a tratar de grabar todo el proceso, desde que entro al laboratorio, desde que, todo el blog, desde que entro al laboratorio, cómo es entrar a un laboratorio, qué se hace en un laboratorio, cómo es el microscopio, todo ese tipo de cosas, desde que me voy a perder al bosque, desde que me voy a otro estado, a perderme a otro bosque, este, me gustaría grabar todo eso, que la gente me acompañe, en este proceso, y que, pues, vean un contenido distinto, ¿no? Ya no suelo enfocarnos en una cosa, o, a lo mejor, este, que mi compañero se enfoque un poquito, ¿no? en eso de los, de los animales, y meter, variar un poquito el contenido, con otras cosas que podamos hacer, ser variados, para que no solo sea monótona, monótona la cosa, y en TikTok, pues, bueno, ahí está un poquito inactivo, por lo mismo de que, híjole, luego se junta mil y un cosas, pero en TikTok, ahorita me interesa, hacer un poquito, entrevistas, bueno, invitar a ciertas personas, en vivo, completamente en vivo, y que platiquemos, ¿no? Que platiquemos de algún tema de interés, en ese momento, ¿no? Que salía una noticia científica, platicarla, que se encontró una nueva estrella, platicar de eso, que una nueva especie, platicar, o sea, platicar entre la comunidad científica, y personas que no sean tan, a lo mejor, de la comunidad científica, que se acerquen, y poder tener una charla, sobre temas, de ciencia, de una forma sencilla, para la gente en TikTok, así que eso, eso es lo que viene, probablemente, y también, últimamente, afortunadamente, nos hemos acercado a la gente, en vivo, hemos tenido presentaciones, en vivo, vamos a seguir teniendo, presentaciones en vivo, esperemos, así que, pues, eso también, se va a seguir viniendo, para todos aquellos, que nos siguen. No, pues, perfecto, Alex, creo que, esto que nos acabas de comentar, es una información muy valiosa, estamos muy felices, por ti, tu contenido, y, pues, estamos más que seguros, que te irá a perfecto, con esos nuevos planes que vienes, con tu TikTok, y sobre todo, con estos nuevos proyectos, ¿no? Que, estoy más que seguro, que, pues, harán que la comunidad científica, y no científica, se entiende, por esos temas. Pues, bueno, te agradecemos mucho, por haber estado aquí, ¿nos puedes dar tus redes sociales, aquí, para, para que te sigan? Sí, claro que sí, nos pueden encontrar, como, Biopactly, en YouTube, TikTok, Biopactly, Facebook, Biopactly, así como se escucha, Biopactly, también, en nuestras redes sociales, personales, me pueden encontrar, como, arroba, guión bajo, RC, guión bajo, y también, como, arroba, llave, guión bajo, BM, guión bajo, esas serían nuestras redes sociales, principales. Excelente, queridos suscriptores, ya escucharon, recuerden poder seguir, a nuestras promesas digitales, del día de hoy, agradecemos mucho tu presencia, Alex, también agradecemos, que si aún no están suscritos, Caballeros 5 soles, y las redes que manejamos, el contenido geek, el contenido cultural, van a aparecer también en pantalla, agradecemos un super follow, ha sido un placer, Alex, nos vemos en la próxima emisión, de promesas digitales, Marcos, muy buena noche, día, gracias a todos, nos vemos a la próxima, bye, 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 hasta luego, gracias.